En esta época de crisis económica derivada de la pandemia, la función de escudo social también forma parte de la gestión municipal. El ayuntamiento se ha marcado como prioridad aliviar la situación de aquellas familias del municipio que atraviesan dificultades para cubrirse sus necesidades básicas y para ello ha otorgado una ayuda de más de 183.000 euros destinada al programa de garantía alimentaria que gestiona la Asociación Sin Ánimo de Lucro Día. En la reunión de Junta de Gobierno se ha dado el visto bueno a la justificación de ayudas presentadas por parte de los colectivos sociales a los que el ayuntamiento otorgó un total de 13 subvenciones durante el año pasado. Para luchar contra las necesidades más imperiosas en el ámbito social, de cara también a conseguir que se puedan realizar nuevas subvenciones este año. Muy buenas noches. Casi medio centenar de comerciantes y hosteleros de la ciudad han solicitado ya beneficiarse de las ayudas de 3.000 euros que otorgará la Junta de Andalucía. Así lo ha constatado la Oficina de Asesoramiento Empresarial del Ayuntamiento que tutela a todo aquel que quiere obtener alguna de las ayudas que ofrece las diferentes administraciones. Una ayuda más en tiempos de crisis. Nuestro trabajo es acompañarles, no solo asesorarles sobre qué tipo de ayuda hay, sino ayudarles en todo el proceso de solicitarlo. O sea, lo importante no es que se enteren de la ayuda, que también, sino que quede bien solicitada y que llegue aquí, ¿no?, a las empresas de Marbella. Y atentos porque este año la campaña de la renta viene con novedades. Las prestaciones derivadas de los ERTE, el ingreso mínimo vital o los gastos ocasionados por la implantación del teletrabajo son algunas de las situaciones que deberán reflejarse en la declaración. Todo ello se va a traducir en una mayor recaudación de la agencia tributaria, esa es al menos la previsión, y en un esfuerzo de los mecanismos de control para evitar fraudes. Las devoluciones está claro que van a ser inferiores, porque el tema del segundo pagador, que no ha tenido retenciones, pues va a hacer que devuelva menos. Y sé que Hacienda, evidentemente, está ahora con una dinámica de intentar recaudar más y tiene ahora más medios. Lo que es importante es que la agencia tributaria tiene cada vez más medios para obtener información sobre los ingresos que tienen. Y desde el pasado 23 de marzo, hace casi tres semanas, la ciudad no registraba ningún nuevo fallecimiento por coronavirus. Una estadística que se ha roto este fin de semana, en el que se ha notificado un nuevo deceso. Las cifras no invitan al optimismo, pese a que la pandemia está más controlada que en Andalucía y el resto de España, también aquí comienza a subir la tasa de contagio. Hoy, casi 10 puntos con respecto al pasado viernes. No obstante, los casos activos son cada vez menos. En los deportes, hablamos de baloncesto, en concreto del CB Marbella, que cierra la temporada regular con un cómodo triunfo en casa ante el Alcobendas por 83 a 63. Su clasificación final está pendiente de un partido aplazado, Morón con Ferrada, que podría darse como victoria del equipo berciano al estar el cuadro sevillano ya descendido. En este caso, los azulones comenzarían los octavos de final de la fase de ascenso al EF Oro, recibiendo en el Carlos Cabezas al Albacete, el sábado 24 a las 6 de la tarde. Si se jugase el partido y que la roda perdiese, el rival de los marbellíes sería el baloncesto a la roda, también en la provincia de Albacete. Esperemos que toda la situación ya se normalice, que la gente pueda venir y acompañarnos y que esto que hemos conseguido, que ha sido un hito para el club, estar en el periodo de ascenso para el EF Oro, podamos seguir soñando. Son seis partidos que podemos jugar para conseguirlo, que son muy, muy complicados. Nosotros nos vamos a centrar los dos primeros, una eliminatoria, como hemos dicho, contra el Albacete. Intentaremos que sea lo más bonita posible. No es fácil el día a día para muchos durante la pandemia. Con la economía en un momento complicado, las ayudas sociales para acceder a productos básicos se han multiplicado. En Marbella muchas de esas ayudas son gestionadas directamente por asociaciones, pero el dinero proviene del ayuntamiento, que hoy ha dado luz verde a la justificación de estas ayudas. Diferentes colectivos del tejido social del municipio ya están en condiciones de volver a solicitar ayudas municipales para seguir desarrollando sus prestaciones en la ciudad. Y es que la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a la documentación que han presentado para justificar las ayudas recibidas durante 2020. Las necesidades sociales, según el portavoz del equipo de gobierno, se han multiplicado por diez. De ahí ha resaltado la importancia del papel de escudo social, que para muchas familias y colectivos realiza el ayuntamiento. Entre las asociaciones beneficiadas, el Banco de Alimentos, Banco Sol. 32.000 euros que se otorgaron y que se tienen ya por justificado, precisamente los gastos corrientes para el desarrollo de programas de acción a personas en riesgo de exclusión social. También han recibido luz verde a la documentación justificativa presentada a otros colectivos, como la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedades Mentales de la Costa del Sol y la Asociación Horizonte Proyecto Hombre Marbella. Subvencionar la ejecución del proyecto Programa de Prevención e Inserción Social de Niños en Riesgo de Exclusión Social. Para fomentar la sensibilización sobre la enfermedad piel de mariposa, también otorgó el ayuntamiento una ayuda de Ebra España, que al igual que la Fundación Ángel Riviere, que atienda niños con autismo, han formalizado con éxito la justificación de las subvenciones. Mismo caso para Marbella Voluntaria, para la Asociación Social del TDHA y Retraso Madurativo y CUDECA, que ya tienen posibilidad de solicitar nuevas ayudas. Policía Nacional y Guardia Civil han llevado a cabo una operación conjunta que ha permitido desarticular una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico de cocaína en la costa. Hay siete personas detenidas, así como numeroso material incautado, incluyendo droga, dinero en efectivo y vehículos de lujo. El principal investigado, muy conocido en la ciudad, trabajaba como conserje en un colegio de Marbella. Contaba con un patrimonio superior al medio millón de euros, aunque las propiedades figuraban a nombre de familiares. Llamó la atención a los investigadores por su alto nivel de vida. Conducía vehículos de lujo y embarcaciones recreativas, una de ellas, un yate que tenía atracado en el puerto deportivo. El ayuntamiento ya ha confirmado que ha suspendido su empleo en el colegio. Adoptará medidas más drásticas en función de las decisiones judiciales. Lo primero que hemos hecho como medida cautelar es acordar que esta persona, que este conserje, no preste sus servicios en el colegio en el cual estaba destinado. Nos parecía que era lo que la prudencia aconsejaba, poniendo en definitiva el planteamiento al respecto de dónde debe prestar sus servicios, es la decisión que adopte el servicio de recursos humanos, pero desde luego fuera del colegio en este momento. Si tuviésemos una comunicación judicial, supongo que tendríamos que tomar la medida oportuna, que será la suspensión definitiva. Más asuntos. La semana pasada ya les contamos que la Junta ha abierto el plazo para la solicitud de ayudas a sectores como la hostelería o el pequeño comercio. Bueno, pues el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Empleo, cuenta con un sistema de asesoramiento para poder concurrir a estas ayudas. Son muchas las empresas de la ciudad que ya lo han hecho. Hoy hemos estado con ellos. Que todas las ayudas disponibles para autónomos y empresarios lleguen a Marbella es el objetivo de la Oficina de Asesoramiento Empresarial del Ayuntamiento. Lo que en diciembre de 2017 nacía por acuerdo de Pleno como la Oficina del Autónomo, ha derivado con las necesidades de la pandemia en un organismo ampliado de ocho técnicos con una formación continuada. Su labor no es solo que el tejido empresarial del municipio conozca las ayudas que pueden recibir de las diferentes administraciones, sino acompañarle en todo el proceso hasta solicitarlas formalmente. En estos momentos y desde el pasado día 7, comerciantes y hosteleros pueden optar a las ayudas de 3.000 euros que va a otorgar la Junta de Andalucía y son muchos los que ya han solicitado el apoyo de esta oficina municipal. Que tengamos conocimiento, unas 40, 50 empresas ya han podido solicitar esta ayuda y sobre todo animamos a que sean más, ya que tienen todavía hasta el 6 de mayo de plazo y como decimos eran más de 40 millones de euros los que están destinados a este comercio minorista y hostelería. Al final son 3.000 euros los que le puede llegar a cada hostelero. Cualquier autónomo o empresario puede dirigirse a esta oficina, que tiene su sede central en el vivero de empresas de la Plaza de los Naranjos, por teléfono o e-mail y ya iniciar la tutela para optar a las diferentes ayudas disponibles. Muchas de las pequeñas empresas de Marbella tienen delegados sus asuntos contables en una asesoría, por lo que el contacto con este sector está siendo determinante. Que quedara muy claro a todas las asesorías y gestorías de Marbella dónde están todos estos recursos para que a ninguno de sus clientes, que son muchos los que tienen, les quede por solicitar y pueda llegar al máximo número posible. Y luego es verdad que hay muchos autónomos que también les hemos facilitado el trabajo, sobre todo teniendo un sitio al que poder acudir, un teléfono al que poder llamar y sobre todo un mismo sitio, como digo, el portal web municipal, en donde ver todas las ayudas actualizadas que pueden solicitar. Dispuestos a asesorar sobre cualquier posible ayuda, en estos momentos los técnicos municipales están volcados en poder validar lo antes posible la documentación contable y fiscal de las 2.400 empresas y autónomos que han solicitado poder beneficiarse de la aportación económica de 2.000 y 3.000 euros si tiene menos o más de 5 trabajadores, respectivamente, que concederá el Ayuntamiento hasta una partida total de 2 millones de euros. En tres semanas se espera contar con la primera lista de beneficiados. Estamos encontrando de todo, gente que ha presentado muy bien las cosas y gente a la que tendremos que enviar un requerimiento de una subsanación y para la cual les avisaremos con mucha antelación para que puedan solicitarlo y que podamos entregar esos 2 millones de euros enteros al completo. Los ERTE a los que siguen acogidos miles de trabajadores, la aprobación y puesta en marcha del ingreso mínimo vital o la implantación express del teletrabajo son algunas de las novedades que marcan la actual campaña de la renta que arrancaba el pasado 7 de abril. Para evitar sustos, los expertos aconsejan revisar los datos fiscales que remite la agencia tributaria y comprobar que todas las situaciones familiares, laborales y económicas aparecen reflejadas en el documento. Una de las huellas económicas de la pandemia sobre la economía familiar se dejará notar en la actual campaña de la renta. Según algunos analistas, los ERTEs han salvado miles de puestos de trabajo de empresas que desde la primera declaración del estado de alarma han reducido su actividad de manera intermitente. Para el contribuyente, eso se traduce en la obligación de presentar la declaración por tener dos pagadores y especialmente por haber percibido una cantidad mayor a la que correspondía. Si no han regularizado su situación, mi consejo es que esperen hasta el final, intenten regularizar cuanto antes porque se puede dar la situación de que tengan que declarar todos los ingresos que han percibido y después tengan que tributar más y después resulta que tienen que hacer una devolución por ingresos indebidos a la Seguridad Social y tendrán que modificar su declaración de la renta e ingresar menos o solicitar la devolución que le corresponda. Otra de las variantes que marcará la actual campaña de la Agencia Tributaria es el ingreso mínimo vital, una ayuda que al margen de la situación económica, laboral y familiar en la que se encuentre el perceptor obliga a presentar la declaración incluso en el caso de que el resultado sea cero. La razón es esta. Es un mecanismo para controlar también que todos los perceptores tenían derecho a percibir y eso incluye a todos los miembros de la unidad familiar. Ahí no, ellos tienen esa obligación simple y llanamente. Durante los meses más duros de la pandemia fueron muchos los autónomos que se vieron obligados a teletrabajar, convirtiendo su domicilio en una prolongación de la oficina. También estos casos deberán reflejarse en la declaración. Si ellos han destinado una parte de la vivienda a la actividad que desarrollan profesionalmente o empresarialmente, pues se van a poder deducir una parte de la luz y una parte. Mi consejo es que lo hagan con justicia, es decir, objetivamente. No vale todo, no vale meterse todos los gastos y nada, porque también tiene que haber una correlación con los ingresos. Además de todo ello, los analistas aconsejan siempre revisar el borrador que envía Hacienda, incluir las deducciones autonómicas y modificar los cambios fiscales si hubiera cambios también en la situación personal, laboral o económica. Para todo ello, el plazo máximo finaliza el 30 de junio. Y vamos con las cifras que el coronavirus nos deja tras el fin de semana. La incidencia de la pandemia en Marbella, ahora sí, vuelve a crecer. Tras varias jornadas en las que la ciudad contradecía esa tendencia de Andalucía o de España, hoy esa tasa, como vemos, vuelve a los 140 puntos, 140,2. Es decir, el nivel más alto de los últimos ocho días. Durante este fin de semana se han notificado 57 nuevos casos y hay que lamentar una nueva víctima mortal, algo que no sucedía desde hace casi tres semanas. No obstante, el número de curados sigue siendo muy alto, por lo que los casos activos son cada vez menos, ahora mismo unos 2.600 en la ciudad. Apasionada y deseosa de poder volver a disfrutar con el público cara a cara sobre un escenario, la joven compositora, guitarrista y cantante linense Carmen Boza actuó en el Teatro Ciudad de Marbella con una gran acogida del público. En 2014 publicó su primer disco, La Mansión de los Espejos, gracias a una exitosa campaña de crowdfunding y tras experimentar con varias formaciones y nutrirse de un torrente de influencias, en el 18, en 2018, lanzó su segundo trabajo, La Caja Negra. Melodías pegadizas dan soporte a textos oscuros e introspectivos, donde el oyente es testigo del tránsito del artista millennial por la complejidad de la vida moderna. La cantautora, que ya está pensando en su tercer trabajo, actuó dentro del ciclo especial que ha puesto en marcha la Delegación de Cultura. De música de gente joven, de gente un poco fuera de los circuitos comerciales más habituales y estamos muy contentos porque también es abrirse a otro tipo de público y ver otras opciones, está funcionando bien. Tocar y relacionarme con el instrumento a mí me aporta como una paz mental y también me sirve casi de un poco de vía para entrar en un estado de reflexión y me da paz. Y ahí también busco yo mi inspiración y me hago mis preguntas y de ahí salen las canciones. Y vamos ahora con el carruaje de los sueños de Andersen, la obra representada este domingo en el Boulevard de San Pedro de Alcántara por la compañía de teatro con títeres Ángeles de Trapo. Una obra inspirada en la tradición de espectáculos itinerantes y basada en los textos de Hans Christian Andersen. El autor danés falleció en 1875, es reverenciado mundialmente por sus cuentos para niños, entre los que figuran textos tan conocidos como El patito feo, La sirenita o El traje nuevo del emperador. La Escuela de Arte Santelmo en Málaga ha construido la mayor parte de los personajes, escenografías y aderezos de una propuesta pensada para toda la familia. Es el primer espectáculo del festival de títeres y marionetas que hemos hecho, el primer festival de títeres y marionetas de San Pedro. Es una compañía uruguaya pero que está sentada, creo que es en el rincón de la victoria, tiene muchísima experiencia. La zona de la calle Los Granados en Puerto Banús está sufriendo una remodelación, no es la primera, pero se ha considerado necesaria teniendo en cuenta los desperfectos y la gran cantidad de residentes y turistas que usan a diario este vial. El objetivo es garantizar la seguridad en materia de movilidad y revitalizar todo el área. El ayuntamiento está de reforma en la calle Granados de Puerto Banús, motivada por los desperfectos ocasionados por la dimensión del porte de las raíces del arbolado. Se trata de una zona en la que se había actuado con anterioridad, pero faltaba un tramo de casi 500 metros cuadrados. Su adecuación también permitirá mejorar la seguridad de los viandantes al repararse los daños en calzada, acerado, arquetas y alcorques. En apenas 450 metros vamos a hacer una actuación importantísima, donde sobre todo va a primar la seguridad y donde vamos a arreglar todos esos incidentes que han provocado los árboles y aprovechando que estamos aquí, vamos a hacer también una implantación de la carga lateral, contenedor de carga lateral. Y para ello se van a crear también dos bases importantes con todo el fraccionamiento de reciclado, desde vidrio, papel, papel cartón, envases y residuos en esta misma calle. Además, la obra incluye la adaptación de los pasos de peatones a la normativa de accesibilidad. El proyecto se desarrollará a lo largo de dos meses y forma parte de la agenda de trabajo dentro del plan de conservación de urbanizaciones y accesos a playas. Un plan que viene actuando indistintamente en todos los distritos del municipio y que está haciendo de Marbella una ciudad más segura y una ciudad más cómoda. Y aquí lo tienen, segunda victoria consecutiva del Marbella. El nuevo técnico, Abraham García, cuenta por triunfos todos sus choques en el banquillo y ayer los barbellíes se impusieron por 0 a 1 en el campo del líder del grupo, el Recreativo de Granada, gracias a un gol de Liceo. Un resultado que acerca al club al objetivo de la permanencia en esta segunda fase. Segunda victoria consecutiva de Abraham García en el banquillo del Marbella que confirman la recuperación del equipo. Se impuso 0 a 1 el Recreativo Granada en un partido con pocas ocasiones. Los costasoleños pisaron primero el área visitante con una buena combinación de añón para Redru. Por su parte, el cuadro granadino dispuso de una clara oportunidad en un contragolpe de Cayo para Migue García. Posteriormente, los rojilbancos tuvieron la opción de marcar en un disparo cerca de la frontal del área que se fue alto. Por su parte, añón volvió a demostrar su excelente golpeo en un libre directo que se marchó rozando la escuadra. Todo cambió en una falta de Cayo sobre Bernal que supuso la expulsión del primero y el gol de Liceo Calapostre le dio el triunfo al Marbella. En la segunda parte, los de Abraham García apenas concedieron ocasiones y tuvieron bien controlado al rival. El encuentro se pudo decantar para los visitantes en un balón que se paseó por el área sin poder llegar Callejón y, posteriormente, Gudiño no supo finalizar. La última fue para el Recreativo Granada en un disparo de Echu en la frontal del área que se fue desviado. Con este resultado, los marbellís suben a la segunda posición gracias al pinchazo de las palmas Atlético y jugarán la próxima semana con el Lorca Deportiva. Y mientras el San Pedro malogró una renta de tres goles ante el Villacarrillo y acabó dejando escapar dos puntos del Municipal. Un increíble empate a tres que impide a los de Adrián Cervera volver a saltar los dos primeros puestos. El próximo fin de semana, choque decisivo ante el Arenas de Armilla. Precisamente el equipo que le disputa esa segunda plaza. Partido de Locos, el que protagonizaron en el Antonio Naranjo, el San Pedro y el Villacarrillo en la fase de ascenso a tercera división. Empataron a tres y a falta de 15 minutos. Los sanpedreños ganaban 3-0. Los jienenses empezaron dominando y tuvieron una buena oportunidad en un remate de Fran que sacó la defensa local en la línea de gol. El tanto sería para el San Pedro, que en su primer acercamiento conseguía el 1-0 por parte de Sergio González. En la segunda parte, los de Adrián Cervera salieron muy enchufados logrando marcar el segundo tanto de la tarde con Juan Guirado. Los rojinegros disfrutaban de sus mejores minutos en el césped con grandes paradas del portero del Villacarrillo a tiro de Víctor Estebanez y posteriormente un córner de Steven. En la siguiente, el colombiano no falló para hacer el 3-0 en una falta en la frontal con un fuerte disparo. Sin embargo, en el minuto 77, Agustín acertó a rematar al fondo de las mallas un córner de los visitantes. Los nervios se apoderaron del San Pedro cuando llegó el segundo del Villacarrillo en otro saque de esquina, de nuevo culminado por Agustín. La puntilla para el San Pedro fue en los últimos segundos del descuento cuando de nuevo Agustín remató en el área pequeña el empate a tres. Un punto que sabe a poco al equipo de Adrián Cervera que la próxima jornada se enfrenta al segundo clasificado que es el Arenas de Armilla. Y plácida victoria ante el colista para cerrar la temporada regular del CB Marbella. Los de Rafa Piña llegarán con buenas sensaciones a un inédito playoff por el ascenso a Leboro. Una cita histórica en la que aún esperan rival de la primera eliminatoria será Albacete o La Roda y con factor cancha en contra se jugará a doble partido de ida y vuelta con el primer choque en dos semanas. El club baloncesto Marbella cerró la temporada regular en el grupo oeste de la Leplata con un cómodo partido en casa ante el Alcobendas. Los azulones lograron su decimocuarto triunfo de la campaña imponiéndose al último clasificado por 20 puntos, 83 a 63. Nuestro último partido casa de la liga regular. Queríamos ganar, queríamos seguir teniendo buenas sensaciones. Además intentar conseguir la victoria para intentar entrar en una posición un poco mejor del playoff. Lo hemos conseguido, hemos conseguido ganar, hemos sido un partido cómodo desde el principio, pero era muy importante de nosotros, sobre todo que no hubieran involucionado y terminar con buenas sensaciones. El equipo entrenado por Rafa Piña llega a la fase de ascenso a la Leboro Oro como quinto de su conferencia empatado con un Ponferrada que aún tiene pendiente un encuentro cómodo. Hemos tenido muchos altibajos, empezamos mal por culpa de nuestro COVID en la primera jornada y tuvimos muchas semanas sin competir, fueron cinco, después en el mes de diciembre volvimos a jugar muchos partidos acumulados donde tuvimos buenos resultados. En el mes de enero no volvió a ocurrir lo mismo, muchos partidos parados para volver a competir, en los correros para competir en marzo y en este caso no tuvimos tanta suerte en los resultados finales. Entonces ha sido mucho altibajo, buenas sensaciones, malas sensaciones, lo importante era tener la cabeza tranquila. Fuentes del club aseguran que lo más probable es que ese duelo morón-ponferrada no se dispute por ser intrascendente al estar morón, ya descendido por lo que los marbellíes acabarían siendo sextos con lo que se medirían con el cuarto de la división este, un Albacete Basquete que acumula cuatro derrotas consecutivas. Jugamos con el factor campo en contra, jugamos primero en casa y después en su casa, intentaremos competir con ellos y ellos son un buen equipo, equipo duro y veremos a ver ellos. Los octavos de final de esta fase de ascenso a Alep Oro comienzan el fin de semana del 24-25 de este mes. El CEP Marbella jugaría la primera cita en el Carlos Cabezas el sábado a las seis de la tarde y la vuelta en la ciudad manchega. Y triste adiós del Marbella Rugby Club a una temporada marcada, como no, por la pandemia. El equipo entrenado por Jesús Moreno encajó su cuarta derrota consecutiva cayendo en Cáceres ante el CAR Extremadura por 37-0, terminando así esta ronda por la permanencia en el grupo de la división de Norbe en la tercera plaza con 22 puntos. De esta forma, en extremis, el cuadro marbellí se garantiza una campaña más en la segunda categoría del rugby nacional masculino absoluto. Será la sexta consecutiva desde que comenzó este proyecto en el ejercicio 2016-2017. El favorito número uno, Pablo Carreño, cumplió los pronósticos en un torneo lleno de sorpresas y se llevó el torneo ATP 250 que durante la pasada semana se ha celebrado en Marbella. Carreño, que con este triunfo asciende al puesto número 12 de la clasificación ATP, se impuso en tres sets a Yame Munar, que venía de jugar y también perder la final del Challenger disputado la semana anterior. La organización se muestra satisfecha del resultado, no hay licencia confirmada para el próximo año, pero se confía en poder repetir. Y un último apunte deportivo dentro de las actividades de esta semana, nos fijamos ahora en el Duatlón, que va a ser protagonista con el Campeonato de Andalucía-Alevin. En dos días, cumpliendo así con los pertinentes protocolos sanitarios, San Pedro Alcántara acogerá en la playa la salida y Nueva Alcántara sendas pruebas de Duatlón. Este sábado 17 se celebra el Campeonato de Andalucía-Alevin del Circuito Autonómico y el domingo 18 es el turno para el Super Sprint. Me gustaría destacar un aspecto fundamentalmente y es el hecho de la vuelta a las competiciones deportivas. Yo creo que ese es el aspecto destacable a los eventos, competiciones deportivas de distintas categorías, porque yo sé que los deportistas de distintas edades lo que quieren es desarrollar sus deportes. Las inscripciones de menores, las 300 inscripciones que teníamos para menores, se acabaron en un día y las 250 que hemos sacado en el Duatlón Super Sprint, pues a los tres días estaban agotadas. Y eso que éramos bastante reacios a la distancia Super Sprint, porque es una prueba muy corta y demás, pero la gente fuera tiene muchísimas ganas de competir y pruebas de ello han sido las inscripciones. Ambas jornadas comenzarán a las 9 y media de la mañana con salidas de los participantes escalonadas cada 20 segundos. Hay más medidas encaminadas a favorecer la seguridad sanitaria, lo que ha complicado la organización. No se va a permitir ir a ruedas para evitar las aglomeraciones en bici, la carrera a pie también hay que mantener una distancia de 4 metros y de 10 en bicicleta, salvo en los adelantamientos. Y durante todo el tiempo que los deportistas se estén mordiendo por las diferentes áreas y que no estén convirtiendo, es obligatorio el uso de mascarillas, que desecharán al inicio de la carrera, y nada más entrar en meta, la organización les proveerá de una mascarilla para que vuelvan a poder moverse por todas las áreas. El sábado habrá también una prueba gratuita de iniciación y promoción para todos los menores no federados que deseen probar el duatlón. El martes llega con cielos nubosos sin descartar alguna precipitación débil en el litoral más occidental. Las temperaturas máximas irán el ligero descenso, quedándose, por ejemplo, 19 en Ronda, 20 en Antequera y 19 también en Málaga capital. Ya en Barbea tendremos también una jornada con sol y nubes y los termómetros se van a mover entre los 15 de mínima y los 21 de máxima. Los vientos van a ser de componente este con intervalos fuertes en el interior y en el litoral occidental principalmente. Y hasta aquí las noticias de este lunes 12 de abril. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!